Vamos a ver qué ha trascendido tras este allanamiento al domicilio de Fiorella Molinelli en La Molina por parte de la Fiscalía y la Diviaca. Ahí se encuentra nuestro compañero Carlos Medina con el último minuto. Carlos, adelante. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches. Completa calma es lo que se vive a esta hora de la noche, 9 de la noche con 24 minutos aquí en los exteriores de la vivienda de la Presidenta Ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli. Y como bien sabemos, este allanamiento Marisol ha iniciado a las 5 y 30 de la mañana de hoy. Aquí han llegado los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y representantes, además del Ministerio Público, que después han logrado ingresar a la vivienda de Fiorella Molinelli. A ella se le investiga por presuntas compras irregulares de salud durante el tiempo de pandemia. Ahora, lo cierto Marisol es que a esta hora de la noche es que ella ha podido brindar sus descargos precisamente a una conocida radio local. Lo que ella ha señalado es que se siente maltratada por el uso de calificativos en las investigaciones preliminares que se están desarrollando actualmente. Después le genera, según ella indica, un bullying político tanto a su persona como a sus hijos y a su familia. También ha señalado que este calificativo de llamarla una líder de una organización criminal denominada el Club de los Farmacéuticos, pues le está generando algunos perjuicios. Otro de los puntos también, Marisol, que tenemos que indicar y que ella lo ha señalado precisamente textualmente, es que le resulta sospechoso que justo en el cambio de gobierno se realice este allanamiento y que la llamen sobre esta investigación. Pero no la humillen precisamente de esta manera. Antes de que ella firme un contrato dentro de salud, lo que ella ha señalado es que tiene una comisión supervisora que vigila precisamente cada una de las contrataciones que se realiza precisamente dentro de salud. Ahora, lo que se había indicado a esta hora de la noche era de que ella debería estar llegando al promedio a las 8 y 30 aquí a su domicilio. Sin embargo, hemos podido consultar, pero ella no está aquí. Ella había salido de viaje, tenemos entendido, por el feriado de fiestas patrias. Sin embargo, no se encuentra aquí en su vivienda a esta hora de la noche, Marisol. Bien, Carlos, entonces es la información que nos trae Carlos Medina con estas declaraciones que dio más temprano Fiorella Morilinelli a RPP. No tenemos la certeza que ella se encuentre en la ciudad de nuestro país, todavía no está en casa, pero sabemos que será citada a declarar ya en los próximos días. Tenemos otro punto donde...